Oye, negra, mira cómo suena el bumbón Oye, negra, mira cómo suena esta guiñón Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, mira, mira cómo suena el compás Si quieres yo te lo bailo, yo te lo puedo bailar Primero con una pierna y luego con la otra el compás Si quieres también te canto, yo te lo puedo cantar Con este ritmo tan bueno que no se puede aguantar Sí, señores Oye, negra, mira cómo suena el bumbón Oye, negra, mira cómo suena esta canción Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, mira, mira cómo suena el compás Y así comenzó la fiesta cantando de corazón Y ya se formó la rumba, ay, la rumba del bongo Oye, negra, mira cómo suena el bongo Oye, negra, mira cómo suena esta canción Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, negra, mira cómo suena el compás El ritmo de los cubanos y los gitanos al compás Es una mezcla explosiva que es buena para gozar Oye, negra, negra, mira cómo suena el bongo Oye, negra, mira cómo suena el compás Y así comenzó la fiesta cantando de corazón Y ya se formó la rumba, ay, la rumba del bongo Con este ritmo de los cubanos y los gitanos al compás Y así comenzó la fiesta cantando de corazón Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, negra, mira cómo suena el bongo Oye, negra, mira cómo suena esta canción Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, mira, mira cómo suena el compás Oye, negra, mira cómo suena el bongo Oye, negra, mira cómo suena esta canción Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, mira, mira cómo suena el compás Oye, negra, mira cómo suena el compás Pero mira cómo suena el compás Oye, qué bueno Es el compás Muchísimas gracias, hasta siempre Gracias ¡Guapa!